Hola, vamos a ver para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a el análisis de la semana. Hoy 31 de mayo del 2021 y bueno, vamos a empezar a trabajar. Muy, muy sencillo. Hoy es el Memorial Day en Estados Unidos. Podríamos tener baja volatilidad en la sesión americana y pues ya en el resto del día, ya mañana, o sea, a partir de las 2 de la mañana del martes ahora Colombia pues empezaría nuevamente a tener buen movimiento. Entonces, esperemos con paciencia. ¿Listo? La recomendación, como siempre, suscríbase al canal de YouTube y active las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un nuevo video, pues básicamente usted tenga la oportunidad de verlo en primicia. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con esto en términos de calendario económico, como les dije. Hoy es el Memorial Day en Estados Unidos. Por acá tenemos, interesante, 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 interesante. Las nóminas no agrícolas el viernes 4 de junio. Se esperan positivas para el dólar, pero pues hay que esperar a ver. Y hay cambio en el empleo y la tasa neta del desempleo. Tasa de desempleo se espera que aumenta. El dólar también se espera que aumenta. Entonces, pues hay que ver si la tasa de desempleo aumentó y las nóminas no agrícolas pues son favorables, pues se supone que el USDCAT debería irse hacia la zona superior. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se presentaría esto en el gráfico. Venimos acá, Libra UD, marco de tiempo diario. Y en ese marco de tiempo diario teníamos zona de liquidez. Miren que aquí en las velas de Quinas y se ve el movimiento fuerte. Viene, toma liquidez en esta vela roja, blue, y explota hacia la zona superior. Entonces, aquí es muy sencillo. Trazamos una nueva línea de tendencia. Observamos el movimiento hacia arriba. No encontramos acá nada. Lo único que encontramos es acá una zona superior bastante, bastante lejos. La podemos marcar. Así que eso sería un pico semanal. Pero vuelvo al diario. Ahí está simple como para tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, ahorita está haciendo un retroceso. Lo que podemos hacer es trazar un Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y espera un retroceso. Aquí tenemos lo que es el order block. Y en la zona del 78 conecta muy bien. Tenemos unión de soporte de resistencia en ese nivel. Aquí hay una mecha, acá hay otra mecha. Aquí está bien interesante. Entonces, podríamos esperar que el precio, sin problema, vuelva hasta esta zona. Que es el 1.82500. Más o menos. 82.500. Si podría volver hasta ahí. Que está buena la zona. O podría ser más bien en el 82.200. 82.200 conecta muchísimo mejor. Listo. O sea, ahí lo tenemos. A ver si el precio baja hasta acá. Ahí se pone interesante para las compras. Por otro lado, tenemos el LibraGen. Haciendo exactamente lo mismo. Trazamos el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Perfecto. Esperamos retroceso. Miramos hacia atrás. ¿Qué más tenemos? Uf. No tenemos nada cercano. Bueno, esta última. O sea, que el precio es sin problema. Podría irse hasta este nivel. A buscar esos máximos. Le falta un poquito. Y luego ya sería esto. Está lejos. Entonces, si ustedes ven el diario, le falta todavía un impulso más que conecta perfecto en el menos 27. O sea, que podríamos esperar un movimiento. Hay personas que trazan estas líneas por encima. Son completamente válidas. De la figura de cuña. Un toque, dos toques, tres toques. Y podría descender. Desde mi punto de vista sería mucho mejor que haga un toque más hacia la zona superior. Conecte con ese nivel de arriba. Tome liquidez y caiga con fuerza. ¿Listo? Entonces, tengámoslo ahí en cuenta. LibraCat. Estábamos esperando un movimiento bajista. ¿Gracias me saca break even? Sí, correcto. Vamos a tomar una entrada aquí en una hora. El precio arranca. Arranca con toda. Boom. Se devuelve y me saca break even. Perfecto. No hay problema. Me devuelvo. Y espero lo que termine de suceder. Por ahora el precio no cierra por encima de las mechas. Lo cual, pues, sería la indicación perfecta para pensar que va hacia arriba. Todavía no lo hace. Entonces, lo tengo ahí presente porque está en una zona importante. ¿Bien? No tengo un marco de tiempo más pequeño. Se lleva ahí nuevamente a esta zona de soporte. Y le llevas a esta zona de soporte. Si se la lleva hacia abajo, la trozo y vendo nuevamente. Y si finalmente en alguno de los días cierra por encima, esta zona de liquidez, pues, ojalá se lleve esto. Pues, entonces, ahí sí ya tendrías un movimiento parecido a este. LibraDolar. Movimiento alcista. Bien interesante. Lo mismo. Si vemos el movimiento, va el punto bajo, el punto alto. El precio viene a rebotar en la zona. Voy a quitar este fibo. Voy a quitar este otro blog. Voy a quitar esta vaina aquí. Sí. Perfecto. Viene a rebotar en el 61.8. Toma liquidez lenta, suave. Es una liquidez suavecita. Pero la toma. Y posiblemente el precio ahí arranca hacia arriba. Toma liquidez. Blum. No es lo suficientemente potente como para llevarse este último máximo. O sea, que le falta tomar un poco más de liquidez. Que probablemente, si venimos a ver en un marco de tiempo de cuatro horas, probablemente, si trazamos de abajo arriba, vamos a encontrar 61.8 en esta zona. Probablemente venga y tome la liquidez acá abajo. Y ahora sí, haga el movimiento alcista. Si lo vemos de esta manera, pues también es completamente válido. En vivo, obviamente, irá desde acá abajo. Y esperemos. Esperemos porque hay una bonita zona de liquidez. Probablemente en un marco de tiempo más pequeño. Podemos visualizar eso. Vamos a un marco de tiempo, por ejemplo, de 15 minutos. O de 5 minutos. Y el servicio se hunde hasta acá. Hasta el 41.30. Y empieza a girar con fuerza. Mira, activamos volúmenes. Miramos qué sucede. Y podríamos tomar compras en esa zona. Listo. En caso de que venga, tome liquidez aquí. Y ya saben que la toma de liquidez es un mechazo. Como esto que está acá. Libra neozelandés. Sigue su movimiento alcista. No hubo movimiento contundente. Lo más probable es que el precio vaya hacia abajo. Lo más probable es que el precio vaya hacia abajo. Esto no es una toma de liquidez. Esto es una ruptura con retroceso. O sea, que podría venir hacia buscar esta zona de acá. A ver, le falta muchísimo. Y es dólar. Toca ahí, miren. Cómo toca el 61.8 nuevamente. Que si yo trazo de aquí para acá. Es el 78. Perfecto. Y probablemente, pues continúen con este movimiento hacia abajo. Listo. Dólar yen. Perfecto. Míralo cómo va aquí. Hacia arriba. Cierra por encima de la última liquidez que tuvo. Y hay un retroceso. Y ese retroceso, pues se va a poner interesante para que nosotros luego podamos hacer unas compras. Un poquito más. Más interesante. Aunque aquí también tomó liquidez. Vamos a ver qué pasa. Vamos a trazar de acá para acá. Y ya hay. 61.78. Perfecto. Tomando liquidez por encima de esta zona. Puede venirse fuerte hacia abajo. Pero bueno. Por ahora esperemos el retroceso. Hay personas que pueden empezar a vender aquí. Sí, claro. Miren cómo hay un aumento de volúmenes en este nivel. Ya interesante. Rompe. Posiblemente entre un retroceso. Venga este overflow. Está aquí. Y en el 109 o 110. Ventas. Listo. Es decir, lo espero abajo para buscar. Voy al dólar franco. En el dólar franco tengo un marco de tiempo diario. No define ni para allá ni para acá. Lo único que medio podríamos hacer aquí sería una línea de tendencia. Pero. Pues digo, ni para allá ni para acá. Pues nada. Y el USCAD intenta. Lo que les digo. Viene acá de hacer divergencia de todos los colores posibles. En el marco de tiempo diario. Probablemente explote hacia arriba. Marco de tiempo de cuatro horas. Estoy esperando. Básicamente estoy esperando el marco de tiempo diario. Y el cambio de estructura. Todavía no lo hace. Deja ser una figura de plato. Si hace un alto más alto. En el retroceso podemos comprar. Mientras no lo haga. En el marco de tiempo diario no es claro. El rolar. Sigue al CISTA. No hay ningún problema. Viene. Toma liquidez. Después del PIB. Es 61.8. Marco de tiempo de cuatro horas. Obsérmenos cómo hace esto. Y el marco de tiempo de una hora. Efectivamente. Después de que el precio gira. Aumenta los volúmenes. Con muchísima fuerza. Diverge con el mínimo anterior. Y puede comenzar a subir un poco más. A los que no han entrado aquí. Hay un candilan en esta zona. Es una zona de stops. De las personas que están vendiendo acá arriba. Y es una zona muy obvia de ver. Tenemos patrón de velas aquí. Patrón de velas aquí. Patrón de velas aquí. Todos los stops. Se muestran acá arriba. Lo más probable es que el precio los explote. Haga un retroceso. Y nos dé una nueva oportunidad para entrar. Listo. Venga. Ahí presente el euro dólar. Porque está bien, bien, bien interesante. Es el australiano dólar. Está en la misma situación. Ya lo como tomó liquidez después de la última vela. En la parte inferior. Sube. No puede continuar. No tiene la suficiente fuerza. O sea que tiene que venir a tomar liquidez. Efectivamente viene y toma liquidez. Y lo más probable es que comience un nuevo movimiento del system. Ahí va. Subiendo lentamente. Subiendo lentamente. Vamos a un marco de tiempo de una hora. Y alcanzamos a ver cómo. Después de que hace el giro. Aumenta volúmenes. Aumenta la potencia de las velas. Y comienza su movimiento. Alcista natural. Es muy, muy sencillo. Australiano cat. Ahí está. Lo planteamos. Y miren. Esto es bonito. El australiano cat. Venga y mire esto. Tiene el movimiento bajista. ¿Está? Mire esa última velita. Esta velita. Que es la que rompe hacia abajo. Toma liquidez. Y el precio baja. Sencillo. Ahora hace un bajo más bajo. Evidentemente bajo más bajo. Y un cierre por debajo. Tiene algo de divergencia. Entonces hay que tenerle cuidado. Termina en cat. O sea que hay que tenerle cuidado. Pues entonces subir a ir a buscar un retroceso mucho más potente. A una zona por acá. Y de ahí continúa su movimiento bajista. ¿Listo? Aude y de ahí subiendo. Tranquilito. Aude y de ahí suben. Retroceden. Y arranca. Marcos de tiempo pequeños. Indicaban compras. En la zona inferior. No tuve la oportunidad aquí. Se me pasó. Alto más alto. Retroceso. O sea. No lo vi. No lo vi. Definitivamente no lo vi. Y bueno. Boom. Explota. Ese era el importante. Miren que al principio de su movimiento. Alto más alto. Retrocede y arranca. Luego alto más alto. Retrocede y arranca. Ahora ya está casi que por fuera. Y miren que vuelve y hacia alto más alto. Retrocede al order block. Y vuelve y arranca. Entonces. Lo hizo tres veces. Tres veces. La primera. No la vi. Y la segunda tampoco. Impresionante. Pero bueno. Ahora aquí. Lo más probable es que venga a buscar esta zona superior. Boom. Y la reviente. Porque aquí hay muchos stops. Listo. ¿Cómo me doy cuenta de que hay muchos stops? Es una zona de resistencia. Personas que han vendido. Que han vendido. Que han vendido. Esto. Es una zona que está cargada de stop loss. La viene a capturar. Sencillo. Recuerden que el precio se mueve de zona de liquidez a zona de liquidez. En marco de tiempo diario para el oro. Continúa su movimiento alcista. No da ningún patrón de cambio. En marco de tiempo de cuatro horas. Se observa cómo saca gente aquí. En marco de tiempo de una hora. Después de la toma de liquidez tan evidente. Que viene hasta el 78%. El precio continúa su movimiento alcista. Y lo más probable es que siga subiendo. Eurojet. Absolutamente. Nada claro aquí. El precio va. Viene. No encuentra nada. No hay movimiento alcista. Hay que esperar a que vuelva. Por lo menos a los dos bloques. Que se encuentre un poquito más abajo. Por aquí. O sea que le falta. Y no hay nada. Y el euro no es el andés. Miren eso. Tiene ruptura. Ruptura. Retroceso. Tomo el liquidez más maravilloso aquí. El precio vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Lo que era un order block. Se ve el breaker block. Probablemente el precio aquí. En el marco de tiempo más pequeño. Vamos a observar. Miren que hay un aumento. De volumen en la subida. Y un retroceso con bajo volumen. Lo más probable aquí. Es que después de que haya hecho este movimiento alcista. Nos dé. Una buena entrada en la zona del 78. Hablando del 67.200. Más o menos por ahí. ¿Listo? En el 67.200. Muy pendientes de los volúmenes de regreso. Que no vayan a ser más grandes de los volúmenes de impulso. ¿Sí? Y por aquí podemos trazar el order block. Y lo que conecta por esta zona. Es el 67.200. O sea que más o menos por aquí. Poner la orden. Stop al final. Profita al menos 27. Es una relación riesgo-beneficio 4 a 1. 67.200. Entrada. 37 pips de stop loss. Y 172 pips de ganancia. 4.65 a 1. Bien. Más o menos por ahí se ve la cosa. Pendiente. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a colocar una alerta. Para que cuando el precio se arrime ahí. Cruce solo una vez. Cerca para poner orden. ¿Por qué no pongo la orden ya? Porque está muy lejos. Entonces. Cuando el precio se venga retrocediendo. Yo voy a mirar los volúmenes. A ver con qué fuerza vienen. Y si vienen con menos fuerza. Sin problema. Podría yo poner. Podría yo poner. Podría yo poner. La orden. Cuando los volúmenes vengan hacia abajo. Cuando el precio venga hacia abajo. Y los volúmenes no hayan aumentado. Entonces. Yo corroboro. Que puede ser un retroceso. Porque el volumen de subida fue más alto. Y puedo tomar el trade. Sin ningún problema. En esos precios. ¿Listo? Pues hay pendientes. Eurod. Más o menos la misma situación. Pero no está claro. Acá en esta zona. Eurocard. Evidentemente alcista. Marca de tiempo de 4 horas. Podríamos esperar. Simplemente. Alto más alto. Retroceso y arranque. Entonces pendientes. Pendientes del Eurocard. Por eso lo tengo aquí en zona. Alto más alto. Retroceso y arranque. ¿Listo? Y negociarán de dólar. Viene lo que bonito. Como viene. Toma liquidez. Vuelve y baja. Llega a la zona del 61.8. En un marco de tiempo de 4 horas. Veíamos este underblock. Toma liquidez por debajo del underblock. Vamos a ver si en una hora. También había algo interesante. Toma liquidez por aquí. Y va hacia la zona superior. Bien, bien, bien bonito. Podría seguir subiendo. Sin problema. Nueva Zelanda y SCAT. Todavía no retrocede hasta la zona deseada. Lo esperamos. Y Nueva Zelanda y LL en la misma situación. Está muy arriba. Podríamos de hecho mirar. Aquí hay una linea de tendencia. Podríamos mirar un Fibonacci. Y un underblock. Y esperar a que llegue al 78.500. Que es la zona de nivel de soporte o resistencia. Donde conecta todo. Donde lo podríamos esperar. Para que cuando él vuelva ahí. Se ponga interesante para él. Cat Gen. Todavía va muy al chista. Vamos a decir retrocede a esta zona. Podríamos trazar algo aquí. Vamos a buscar el orderblock. Vamos a buscar el Fibo. Y ahí está. Esperar que baje y conecte. US30 en algún retroceso. Para tomar liquidez nuevamente. Y poder ir en el último impulso. El petróleo completamente alcista. El USDCOP. Después del retroceso. Espero nuevamente movimientos hacia arriba. Y el Bitcoin. Se lo he dicho a varias personas. Yo espero precios cercanos a los 20.000. Por acá. ¿Sí? Por allá espero los precios del Bitcoin. No ha podido. Y lo más probable es que aquí continúe su movimiento de descenso. No pudo hacer un alto más alto. Ahora pareciera que hace un bajo más bajo. ¿Correcto? Entonces. Yo espero precios más o menos. A los 20.000. ¿Listo? Para comprar baratico. Más baratico. Bien. Ahí está. De momento. Recomendación nuevamente. Suscríbase al canal de YouTube. Aquí en las notificaciones. Acá en Facebook. Usted va a poder ver siempre. Lo que son. Las inscripciones de nuestros entrenamientos presenciales. Y sus fechas completamente actualizadas. De momento. Estamos. El día de hoy. Iniciando el entrenamiento en la ciudad de Cali. Ya cumplimos Bogotá. Dieciocho de mayo. Barranquilla. Veinticuatro de mayo. Y hoy iniciamos en Cali. Que vamos hasta el sábado. Y en las horas de la tarde. Vamos a estar colocando las nuevas fechas. Para los entrenamientos. ¿Listo? Y para las actividades. Que nosotros vamos a tener disponibles. Bueno. Entonces. Ahí está. Suscríbase. Nos vemos entonces el miércoles a las nueve de la mañana. Por Facebook Live. Para poder darle continuidad a este análisis. Que esperamos que obviamente tenga un poquito más de volatilidad. Porque pues hoy con el Memorial Day. Está bastante. Bastante lento. Entonces. Ahí está. Compártanme este video. Para que más personas lo puedan ver. Nos vemos en una próxima oportunidad. El miércoles a las nueve de la mañana. Por Facebook Live. Andrés Úñiga está aquí con ustedes. Un saludito. Chao, chao.